... Bueno, mi nombre es Jorgelina Aguirre, yo soy productora tambera de la zona de Maggiolo. Maggiolo, estamos en la Picasa, pero Maggiolo padece una situación muy parecida, son 50, 60 kilómetros de acá. Claro, Maggiolo está dentro del departamento General López, igual que la Picasa, pero sería la zona norte y noroeste del departamento, cerca de Venado Tuerto. Sos la única tambera que quedó en Maggiolo, ¿cierto eso? Sí, en el distrito de Maggiolo somos los únicos y bueno, la verdad es que si bien el sector tambero viene cada vez más chico por una cuestión también económica, lo que fue todo este problema hídrico le ha dado una especie de golpe, de knockout y sí, son muchos los tambos que han cerrado, la producción que se ha perdido de leche, la mayoría de los tambos que están trabajando están a la mitad de la producción. No es la misma cuenca, es otra cuenca, digo, hídrica, pero el problema más o menos se repite, digamos, la Picasa quizás es la exageración, pero falta obra, falta infraestructura, falta caminos. Sí, la realidad es que el cambio climático que ha venido sucediendo durante estos últimos años, no fue acompañado por la infraestructura acorde para poder adaptar la región a lo que se venía y bueno, son regiones totalmente agrícolas, ganaderas y con mucha productividad que en estos momentos está bajo agua, con un problema económico para la región y para la provincia y que termina afectando también a la nación. ¿Es cierto que tuviste que poner una manguera de medio kilómetro, 500 metros para sacar la leche? La zona de Caferata nos quedó un tambo alquilado rodeado de agua, tuvimos que buscar una manguera para poder llegar desde el tanque de leche a la... ¿Y cómo explicás ese tipo de actitudes? ¿Por qué uno sigue haciendo eso? Cuando ves además que todo el sistema medio se caga en vos, que no te arreglan el camino, que el intendente te debe palmear la espalda y decir que pobre, pero después nos hace cargo. Es como que venimos de una historia de décadas en que el sistema se caga en nosotros, pero bueno, nosotros sabemos hacer esa producción, sabemos producir leche, queremos producir leche y sabemos que el mundo necesita alimentos, digamos, no puede ser que toda la vida sea un fracaso ser un productor eficiente de alimentos como somos los productores lácteos argentinos. Nosotros trabajamos de una manera tremenda comparada con otros lugares y con otros países y tenemos los costos más bajos de producción. ¿Debería irnos bien? Debería irnos excelentemente bien y además la leche es un producto de altísimo valor biológico y de altísimo valor proteico y la verdad es que no puede ser que estemos en estas condiciones. Pero bueno, nosotros no perdemos nunca la esperanza de que eso va a llegar, porque sabemos que la comida hace falta, que la leche es un alimento muy básico y creemos que en algún momento esta situación va a mejorar. Pero la verdad es que recibimos cachetada tras cachetada, cuando no es la situación económica es la situación hídrica y la verdad es que uno ve que a los gobiernos no les importa, digamos, somos pocos, estamos en lugares aislados. Había una imagen perversa, digamos, que como los votos en Santa Fe están pegados, digamos, a las grandes ciudades, pegadas al Paraná, esta parte que está pegada a Córdoba casi no tracciona, no mueve la aguja. Sí, la zona oeste santafesina a lo largo de la provincia, por ahí es la que es más tambera, en el centro se encuentra toda la zona de Rafaela, que es la de mayor producción, y la zona nuestra tenía una cuenca importante, la zona de Venado Tuerto en cuanto a producción de tambo, que bueno, que ahora la verdad es que a lo largo de todos estos años, por los distintos motivos que ya conocemos, se fue perdiendo. Pero es una lástima porque además es una producción que emplea muchísima mano de obra, que hace que la gente se quede en el campo, que no se amontone las ciudades, a morirse de hambre, y la verdad es que es como que trabajan en contra de ir perdiendo la desocupación, parece que lo hicieron a propósito. ¡Gracias!